Y mira, la verdad que el actuar de la policía, principalmente por este señor Castiñeira, es lamentable. Es lamentable desde todo punto de vista. Nosotros veníamos de Villarrica, donde yo soy oriundo, y como mi forma de hablar, que tanto le molestó a este señor, se debe a que, como la mayoría de los que provenimos del interior, y que por falta de oportunidades y por decisiones personales, decidimos o tomamos la decisión de emigrar. Entonces, aprendimos a hablar el español en otro país. O sea, la tonalidad, señor Castiñeira, se debe a eso. Ni más ni menos que a eso. Bueno, puntualmente, respecto a los hechos, nosotros veníamos de la casa de mi madre, como le acabo de comentar, llegamos al lugar en cuestión. Resulta que el tránsito estaba totalmente cortado. Desconozco el motivo, porque no se trataba de una operación policial de rutina, o mucho menos de agentes de seguridad de tránsito, digamos. Bueno, nosotros habíamos quedado más o menos a una distancia de 10 autos del móvil policial. Bueno, estuvimos parados 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, como mínimo. Entonces, todo el entorno empezó a impacientarse. Y yo estaba en compañía de mi hijo, menor de edad, 16 años, él es paraguayo, nació aquí en Asunción, en la Cruz Roja, del cual fui voluntario, departamento de teatro. Entonces, paramos ahí, la gente empieza a tocar bocinas, se impacientan, obviamente, 30 minutos en el mismo lugar. Nosotros comíamos chipa, una de las tradiciones nuestras, y tomando Coca-Cola, escuchando música, cambiando música, todo normal hasta ese momento. Entonces, cuando los bocinazos se hicieron más frecuente, digamos, de todo el entorno, entonces se acercan los policías, vienen mirando, entonces uno asoma, uno de los enviados de este Castiñeira, este amable señor, de una forma irónica, asoma la cabeza y, bueno, la verdad que detecta la patente, porque ese es un acoso que sufrimos todos los que venimos a Paraguay con automóvil. Donde te ven, te paran, eso ya de por sí, te piden hasta el documento de la abuela. ¿Te pidieron todo el documento, doctor? Ellos me piden el documento. Entonces, yo bajo la ventanilla, procedo a sacar lo solicitado por el oficial, como todo ciudadano de bien, cumplo y colaboro con las fuerzas de seguridad pública, saco la billetera y empiezo a buscar lo que me solicita el agente. Entonces, antes de terminar, digamos, de separar lo que me había solicitado, me arrebata, yo estando sentado en el habitáculo del conductor con el cinturón puesto, me arrebata el documento y me dice seguime, encostate allá y seguime. A todo eso se acerca Castiñeira, se acerca y le arrebata, le solicita el documento al oficial que me había arrebatado a mí. Entonces, inspecciona y cuando viene, me dice, yo le pregunto, oficial, dígame, comisario, le digo, dígame por qué me arrebataron los documentos. Me arrebataron la credencial de abogado de la Argentina, sin ningún motivo aparente, le digo, y a todo eso, esto lo digo en guaraní porque si no pierde sentido. ¿Cuál es literal? Literal, textual, de los dichos del comisario Lidio Castiñeira. Me dice, y me propina una golpiza, me propina un golpe, la altura del cuello, el oído, la cabeza. Sin motivo alguno. Sin motivo alguno. Esa fue la respuesta de este amable señor. Un golpe, un golpe en la cabeza. Esto, la verdad que me deja casi inconsciente, a tal punto que me costó un tiempito poder reaccionar, exactamente. Entonces yo le digo a mi hijo, filmá, le pido a mi hijo que filme lo que estaba ocurriendo ahí. Es más, lo que está viralizado en este momento es solo una pequeña fracción del video posterior a la agresión propiciada por este señor. Entonces me asfixia, que es el comienzo del que yo te lo envié. Yo te envié un video desde el momento en que empieza a filmar mi hijo en el cual se aprecia o es muy claro la asfixia que estaba recibiendo en ese momento de parte de Lidio. ¿Y qué pasa? Al percatarse de que mi hijo estaba filmando solicita auxilio del resto de los compañeros alegando resistencia. Acuden tres oficiales más a los que yo pude detectar del lado del conductor y otro del lado de la compañía en donde estaba sentado mi hijo. Ellos destraban a la fuerza la puerta del auto a tal punto de que casi me rompen la manija que ya lo arreglé, que eso es irrelevante. Bueno, ahí forcejeamos porque con la intención de ellos querían arrebatarme el teléfono. Evitar que quede registrado. Evitar, exactamente. Evitar que quede registrado el momento. Digamos, a mi hijo le... O sea, le pegaron de una forma tal que la verdad duele mucho como padre ver esas agresiones y más todavía de los que supuestamente o en teoría deberían de cuidarnos como ciudadanos. A Música A Música A Música Gracias por ver el video.